6 números del Loto, una agencia aquí en la ciudad de General Roca, en la calle Mendoza y un ganador con más de 3 millones de pesos. Vendimos un Loto de 3.223.000 pesos en la Juega de Noche, el Loto, el sorteo tradicional de los 6 aciertos. ¿En el tradicional no acertó ningún Jack? No, no, si no hubiera sido mayor, el premio es de 82 millones, perdón. Los números fueron el 25, 06, 41, 33, 21 y 01. ¿Qué más saben? Nada, solo eso, es muy reciente todo, así que no. ¿Cuándo se enteraron ustedes? Esta mañana cuando recibimos toda la información de Vietma. ¿Cuántos ganadores hubo en general? Dos, uno acá y el otro no tengo información de dónde salió. ¿Lo vendieron aquí en la agencia? No, lo vendió un subagente nuestro. Es importante, inclusive, para ustedes. Sí, obviamente, como agencia sí, es muy importante. Estos premios no salen todos los días. ¿Es la primera vez que pasa con el tema del Loto o no? No, 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 ya vendimos, nosotros vendimos, hace años vendimos un Loto, un primer premio, vendimos 5 y 6, también primer premio, ya vendimos varias veces. ¿Alguna sospecha de quién pudo haber sido que le haya dicho el subagente? Ni siquiera todavía me comuniqué con el subagente, así que no sé, recién estoy con todo el tramiterío, con la lotería. ¿Festejaron entre ustedes y el subagente? Sí, nosotros sí, obviamente.